Bueno, se hace un tanto difícil poder explicar así en una forma muy sintética por qué nosotros somos duales, por qué usamos la lengua del Cervantes en muchas de las cosas y por qué mezclamos la lengua del Cervantes con la lengua madre, como es el Mapuche. La dificultad en esto es porque la forma popular, el conocimiento general hace que no hayan llegado todavía documentos que identifiquen plenamente una línea folclórica como la que recién acabábamos de hacer. El paisano de la provincia de Río Negro por lo general no es el cantor que conoce el país, o sea, ese cantor que muchas veces suceden o crecen en otras provincias. El paisano de Río Negro es persona de lamento porque indudablemente se siente muy desde adentro una especie de recogimiento por una gloria perdida, si podríamos hablar así. Entonces, cuando se nos ocurre hablar, en este caso se me ocurre a mí hablar de la provincia de Río Negro, se me ocurre de que el paisano transita su provincia y la hace con un pilchero. El pilchero es un caballo, no vamos a decir que es el mejor flete del pago, pero es un caballo que le acompaña durante toda su vida. Ese caballo, con el correr de los años y del tiempo del paisano, quizá lo va a acompañar hasta la muerte. Pero dejemos ahí el tema del pilchero y voy a tratar de darle a conocer a ustedes por qué al final de esa prosa, de esa forma de decir del paisano, yo me atrevo a hablar en Mapuche. Entonces digo, quimenta tianai, quiere decir que estoy comprendiendo bien, amigo. Estoy comprendiendo bien por qué somos tan pocos. Somos pocos porque la misma historia se encarga de decir todos los días cuáles fueron los acontecimientos y en qué medidas se tomaron. Pero por supuesto que no está ahí en un grito de resentimiento ni en una nostalgia a un tanto quedada del indio o del paisano. Dice que él, en una forma muy especial de levantar los brazos, quiere volver a tocar el kultrun. Y si quiere volver a tocar el kultrun, quiere decir que va a tomar el tambor muy especial que se usa en una ceremonia llamada guillatún o camaruco. Ese es el tambor que identifica un ritmo, que identifica una alegría, que identifica los pasos del hombre en una danza. Y dice que quiere que la pifilca aturda con silbidos de gloria. Mezcla un poco el paisano esa melancolía que tiene de derrota con un optimismo generalizado porque indudablemente, como en todas las razas, los paisanos tenemos el estatus de sociedad. Algunos se quedaron en los pedreros y otros tuvimos la suerte, gracias a los padres alicianos, de poder conversar hoy frente a una cámara de televisión. Entonces, esa alegría, ese optimismo, hace que la pifilca, que es una corneta, que es una especie de pito que se hace con álamos de la zona, más conocido por la cicuta, que se perfora y silba. La pifilca silba verdaderamente y se usa nada más y pura y exclusivamente en el camaruco. Otro instrumento de viento que se conoce que es la pifilca, y hay un instrumento que después lo vamos a nombrar, que es la chuchuca. Y la chuchuca es un instrumento muy similar a lo que se puede ver en las ceremonias muy antiguas de aquella zona de Virreyes, como es la zona del Perú, como es la zona de Argentina, si vamos por la Puna o la zona del Jujuy. Entonces, mezcla el paisano ese deseo de que las cosas se entiendan en una tierra gloriosa como en antes, porque el paisano está pegado a su tierra y dice que menta tían hay. Hay otra pregunta muy especial que me dice, que me pregunta el colega periodista, y es en cuanto a Seferino Namuncurá. Podríamos hablar largo y tendido de Seferino Namuncurá, largo y tendido, y podríamos hablar muy, así, muy estrechamente, muy en calidad de hombre, de persona. Seferino Namuncurá viene a ser una de las raíces naturales de una dinastía que se perdió, una dinastía que ya no existe, como es la dinastía de los Piedras. Y entonces, Seferino Namuncurá viene a ser esa raíz de un hombre llamado Manuel Namuncurá. Pero vamos a ir a la persona del paisano, a la persona del paisanito que llega a Bielma, porque así se nombraba en ese momento esta población, y la nombran algunos de mis paisanos, Bielma. Llegó Namuncurá a Bielma de manos de los padres salesianos. Estuvo en Carmen de Patagones, una serie de cosas importantes, vive un adolescente de carne y hueso. Digo esto porque muchas veces los argentinos nos encargamos de crear mitos. Seferino Namuncurá no es ningún mito, es un paisano de carne y hueso que tuvo esa entereza de vivir en una sociedad. Y luego es paulatinamente llevado a un sitial muy especial. Y que creo, me parece a mí, que es lo más brillante de su vida. Poder dejar Bielma y aparecer nada menos que en el Palacio Vaticano. Periodísticamente, si lo tenemos que enfocar así a nivel de colega, me inclino nuevamente por ese respeto como persona para Seferino Namuncurá. Y vuelvo a decir esto. Todos los coterráneos, todos nosotros, americanos y argentinos, en alguna medida debemos colocar el sitio verdadero de Namuncurá. Porque quizás otras corrientes no puedan dignificar la presencia de un jovencito indio, paisano, venido de los pedreros, del monte, de los neneos, del brazo de un líder que fue Emanuel Namuncurá. Y se puede perder porque ahí quizás se atoran, se atoran en muchas cosas y no muestran la imagen de un verdadero caballero como fue Seferino Namuncurá. Un verdadero caballero, un duquecito, podríamos decir nosotros, en la jerga periodística. Tal es así que no por nada se escodió en los pasillos del Vaticano, anduvo de charla corrida con la monarquía de Europa, de charla corrida. Lamentablemente, quienes fueron sus contemporáneos, no pudieron ver la llegada del hombre al sitial. Pero los testimonios de este momento, de hoy en día, el testimonio del canto del paisano de Río Negro, lo muestra a Seferino Namuncurá como es. Porque debe permanecer la raíz del hombre. Y el hombre debe permanecer, según nuestros mayores, en su origen. Y no en ningún momento renegar de la madre de donde pudo haber venido, o de los neneos, o de los pedreros, o de un líder, de un caudillo, de una dinastía que ya no existe más. Me parece a mí, muy personalmente, ojalá que esto de Seferino Namuncurá, con el correr de mucho tiempo, de muchos años, los americanos podamos decir, ese paisano verdaderamente está en el lugar que merece haber sido puesto siempre, desde los comienzos, cuando se forma una comunidad. Gracias. 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 Vale. Ahora andalo. Más, 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 más. No, no, te pasé. Acá debajo. Tíralo. Bueno. Volví a hacer feliz. Quieto. Andá abido. Más, más, más. Bueno. Volví a hacer feliz. Hecho. No. 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 Y lo de ayer fue un milagro, que se vuelve a repetir. Está todo desenchufado. 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 nada más que de ver, no de conversar. ¿Cómo vivía usted? Con 10 años de edad, ¿qué podía decirle a un monseñor Caliero con el semejante prestigio y autoridad que tenía? Caliero era algo así como un gobernador acá. Señor Perfetti, ¿cómo sentía usted o cómo vivía usted la imagen de Seferino, usted con sus 10 años? Cuando yo tenía 10 años, no lo miraba con respeto y lo veía ahí en el banco sentado, siempre se sentaba allí en la capilla que ahora está vacía, en una fila de la derecha, se sentaba ahí, parece que le ayudaba al que tenía en orden la capilla, él le ayudaba y después terminaba sentándose en un banco y estaba rezando, así miraba las imágenes. Allí estaba la Virgen, allí estaba San Luis Gonzaga, María Auxiliadora, San Luis Gonzaga, todos esos santos que a nosotros nos llamaba la atención, ¿no? Ahora cuando ya nosotros íbamos a hacer nuestras oraciones, que le hacíamos todos los días, antes de entrar a clase, él ya no estaba, Seferino, ya habría preparado la iglesia porque le ayudaba al hombre, al joven que arreglaba todo eso y ya a él no lo veíamos, se habría ido a su departamento que estaba allá, parece que posiblemente en el otro piso. Usted me habló con mucha nostalgia y ternura de la partida de Seferino cuando partió a Roma. Sí, es cierto eso. Nos anunciaron, se va del todo, ¿y por qué se va? Entonces, esa tarde, creo, vimos que preparaban ese gran coche que tenían los salesianos con cortinas de cuero, con eso viajaban ellos, ¿me entienden? No había otro medio, no había ferrocarril, o no ser por el vapor que continuamente venían vapores aquí. Y entonces nos extrañó esa. Y lo vimos aparecer llevándolos de la mano, siempre por esa puerta de la esquina que está ahí en el patio, lo llevándolos de la mano a Seferino. Y nos dijo, nos habló, me voy, cualquier cosa, nos dijo, me voy, pórtense bien, imítenlo a Seferino, nos dijo. Y entonces nosotros un poco, ¿eh? Me emocionado, le besamos su anillo, le dimos la mano al paisanito que iba al lado de él, pero que era mucho mayor que nosotros. Si yo tenía 10, él tendría 17. Seferino los saludó a ustedes, usted me contaba que los saludaba con la mano. Ah, sí. Al subir a ese gran coche que tenía cortinas de cuero, nos saludaba el paisanito con la mano, como diciendo, me voy de todo. Y Monseñor hizo la gran cruz episcopal y nos bendijo, nos dijo a Dios, sean buenos como Seferino y serán felices. Sean perfecto. Y han pasado 76 años de aquel momento. Sí. Usted es en este momento la única persona viva que queda, que ha conocido a Seferino de Almuncura. Puede ser. Se ha agrandado la imagen de Seferino. ¿Qué opina hoy usted de Seferino? A mí espiritualmente sí, yo lo tengo ahí. Desde entonces, entrando a mi mamá, estos abuelos, ustedes los ven atrás de un vidrio a Seferino. Yo tuve momentos difíciles. Lo operaba. Seferino lo ayudó a usted, señor Perfetti. Lo operaban a mi hijo, de vida o muerte. El doctor Sussini y el doctor Molinari en Patagones. Y yo, Seferino, Seferino, tú puedes, suéltate. Así, medianoche, las doce menos cuarto de la noche, suena el teléfono. Su hijo ha sido operado con toda felicidad. Y yo dije, gracias, Seferino, y me acosté. Eso, ese recuerdo. Gracias, Seferino, y me acosté. Ese recuerdo. La misma imagen la tengo entrando a mi tienda, el mismo retrato de aquel entonces. Lo vio el padre del director. Aquí está, tal cuadra. Entonces, mi hijo es un hombre. Fue educado acá por los salesianos. Es un trabajador. Tiene mujer y tres hijos. Es un orgullo para mí. ¿Piensa usted que la causa de santificación de Seferino va a concretarse? Yo creo que sí. Que va a concretarse. Hay que buscar antecedentes. Como Seferino era humilde, y como era un paisano, usted sabe que a los paisanos los teníamos en segundo orden. En todas las cosas. Si en vez de ser un paisano, hubiera sido un rubio, un hombre de linda presencia, tal vez ya sería santo. Pero como era más modesto y era indígena, se le tenía, no sé, estudiando la casa, un poco relegado, se le ha tenido al buen Seferino. Pero los viejos todos los tenemos. Ahí está entrando a mi casa. Usted lo ve como hace 20 años. Ahí está. ¿Usted lo veía rezar a Seferino la sacristía? Yo, mire, son momentos que uno no está muy seguro. Lo que sí lo veía en la fila de bancos entrando a la derecha. Ahí estaba en esta actitud de mirar a las estatuas que había de San Luis Gonzaga, que era nuestro protector San Luis Gonzaga. Teníamos hasta una bandera de San Luis Gonzaga. Yo he salido a la procesión llevando la bandera de San Luis Gonzaga, un color amarillo y blanco era la bandera de San Luis. Yo la he llevado por las calles. Y él estaba como estático, como así, en aquella fila, porque era así la capilla. Nosotros entrábamos a hacer nuestras oraciones antes de entrar a la clase. Todos los días hacíamos nuestras oraciones. Y lo miramos como así, como con cierta, no sé, extrañeza de verlo tan confundido, así mirando en aquella fila. Nosotros ocupamos esta. Y así lo dejamos, pero no teníamos contacto de amigo a amigo, porque éramos un pequeño de 10 años. Y él era un hombrecito, ¿verdad? Señor Perfecti, ¿cómo tomaron sus compañeros y usted cuando se enteraron de la muerte de Seferino? ¿Y cómo se enteraron? Imagínese, murió Roma, ¿verdad? En el año 1905 habrá sido. Efectivamente. A ver que me acuerdo del 5, porque el 3 y el 4, y se fueron. El 5 ha sido. Sí. Y imagínese cómo nos alteramos, con tristeza. Un hombre que, un chazo que había ahí, que se había movido dentro del colegio, dentro de la iglesia, en toda forma. Pero vuelvo a repetir que no he jugado a la bolita con Seferino, porque era un pequeñillo de 10 y él tenía 17. Pero lo mirábamos con respeto cuando salía con Caliero. Siempre en el mismo lugar, a tomar el solcito, se paseaban, corríamos a besarle el anillo a Monseñor. Aquí lo tienen, que sea ejemplo para ustedes, si quieren ser felices, cosas así nos hacían Monseñor. ¿Usted tuvo oportunidad de verlo a él cuando andaba a caballo, o tiraba con el arco para divertir a los chicos? No, de eso no conozco nada. ¿Me entiende? Yo le hablo dentro del recinto del colegio nada más. Lo demás he escuchado que lo hacía. Pero parece que el Seferino se desarrollaba después que nos íbamos los externos. ¿Me entiende? Y yo he escuchado que tiraba con el arco y tenía sus gracias creollas. ¿Me entiende? Pero no cuando estábamos nosotros, cuando estaba otra vez con los pupilos, que tenían horarios diferentes. Y aún de noche, cuando eran lindos días, a los pupilos los soltaban al patio y allí gritaban y hacían lo que querían, se desenvolvían. Dicen que el Seferino tiraba con el arco y se le ocurrían otras cosas creollas. Eso lo he escuchado, pero no lo he visto. Porque a esa hora ya estaba en mi casa durmiendo, tenía 10 años. Señor Perfetti. Usted lo ha escuchado, sí. Así como usted, de alguna manera, acaba de relatarme que le pidió a Seferino por la salud de su hijo, durante todo este tiempo que ha estado usted aquí afincado en Río Negro. ¿Conoció algún otro anécdota o historia respecto a alguien que pidió hacia Seferino y obtuvo alguna gracia? Pudono haber ocurrido, pero no las podré relatar, porque no las conozco. faltaría la verdad si usted le relatara a lo que no he escuchado, ¿sabe? Pero en general siempre se tenía el espíritu presente de Seferino y muchos se habrán encomendado a Seferino como lo he hecho yo. ¿Entiendes? que ahí está el retrato entrando en Misaguay, que hace más de 20 años que está eso. Cuando esa noche yo le dije, Seferino, tú puedes. Su hijo se ha operado con todo el grito. Me acoté. Me impresiona porque estaba agitado yo pensando lo que podía ocurrirme. Estos dos médicos lo salvaron. Y me dijo Susini, si no lo operamos esta noche, se muere. Eso recuerdo. Me paré frente a Seferino y le dijo, tú deberías, tú puedes. Y así estuve hasta las 12 menos cuarto de la noche cuando su hijo ha sido operado con toda felicidad. Me tiré en la cama. Gracias a Dios, dije. Eso recuerdo. Gracias. 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 Mientras en Roma se sigue estudiando e investigando la causa para santificar a Seferino de Namuncurá de Namuncurá a miles de kilómetros del Vaticano en plena Patagonia Argentina. Nos encontramos hoy con descendientes de aquel lirio de las Pampas que a decir de la gente de aquí de la Patagonia debería ser santificado. Y nada menos que don Marcelino Namuncurá, cacique de los Namuncurá. Don Marcelino, ¿qué significa o cómo siente usted la responsabilidad de llevar el apellido Namuncurá? Y me encuentro, me encuentro dichoso en ser Namuncurá, llevar el apellido de mi bisabuelo. Si Seferino vendría siendo, ¿cuál es el parentesco que habría entre usted y Seferino, Manuel y la madre, Rosario? Bueno, Seferino vendría siendo mi tío abuelo, porque es hermano de mi abuelo, mi abuelo Vicente Namuncurá. Y Vicente Namuncurá es hijo de Manuel Namuncurá, así como es Seferino. Y de parte de la mamá de Seferino, yo vendría siendo abuela, casi me han dicho. ¿Cuántos hijos tiene Marcelino Namuncurá? Y son seis. ¿Varones, todos? Cuatro, cuatro varones tengo y dos mujeres. Don Marcelino, vamos a echar un vistazo por todos estos lugares. Váyame usted explicando qué es lo que estamos viendo. Esas cueros que vemos ahí de lanas de ovejas. Esas son de mi consumo, ya para hacer, cuando tengo que calnear, así. ¿Qué cantidad de, aproximadamente, tiene usted de ovejas? Ovejas. Ovejas ahora tengo doscientas y tantas, ¿no? ¿Y el medio de vida de ustedes es este, los animales? Sí, en animales y aquí yo, en agricultura. Es el medio de vida que yo tengo. Puedo de lo poco que hago y puedo en agricultura. Y así me defiendo para mantener mi familia. ¿Qué es lo que le pediría, en el orden material, si su pariente pudiese ser santificado? ¿Qué le pediría para la gente que hoy, en 1979, los Namuncurá que poblan la Patagonia? Bueno, al ser santificado ya, ser santificado Seferino, le pediré que lo ayude en cualquier obra de trabajo, en todo. Y en saludo a toda su gente de él, que hoy está en los cielos. Que de allí lo mire y lo ayude. Ya que sean, ya que sean santificados. Para pedir nosotros a él, rogarle, de la universidad nuestra. Como presentándole, que ya lo dejó, y si lo ha dejado, que lo deje. Pero bien, que lo acompañe con toda la familia de su tribu. ¿Se lo sigue venerando a Seferino aquí, en la tribu, como antiguamente que hay? Sí, se le sigue venerando siempre a Seferino. La mayoría, todos somos. Ustedes tienen una fiesta muy particular, que celebran todos los... Vamos caminando, don Marcelino, que celebran creo que los 25 de febrero. ¿Cómo se llama esa fiesta? Esa se llama Millatún. ¿Y en qué consiste? Esa es una rocativa que se hace, de acuerdo a la tradición de nuestros abuelos, que lo han dejado eso. Y entonces nosotros hacemos rogativas todos los años a esa fecha. Rogando para el fin, para pasar un buen invierno. O sea, para tener buena suerte en los animales. Trabajo, que lo acompañe. Hacemos rogativas siempre por año. Enes, durante esas ceremonias se tocan diversos instrumentos indígenas. ¿Cuáles son? Está el cultrún, que ahí bailamos nosotros. Se hacen como una danza de baile loncomeo. El loncomeo significa mover la cabeza, ¿no? Mover la cabeza, sí, una danza así. Y de compadre que toca el cultrún, ¿no? Como se dice, el tamborero. Que llevamos un sonido, una danza antigua. Y eso son pocos ratos. Se hacen como de cuatro horas, más o menos. Después se sigue la rogativa, rogando. Siempre. Para nuestro bienestar nuestro. Y a todos. No tan solo a nuestros. A todos. De la República Argentina. ¿Qué lugares conoces de la República Argentina, don Marcelino? Bueno, en ese correo es poco. No le voy a contar mucho. Ya aquí yo conozco a Neuquén. Conozco a Forti y Mercedes, a Calle Blanca. He ido a Forti y Mercedes. Y así, en los puntos pueblo aquí para el norte, Chumaral y así. Pero alrededor, acá no más. Lo más lejos es cuando he ido a Forti y Mercedes. Después para adelante no conozco. Después mi zona rodada de acá, sí. Conozco. Sigamos un poco con el Villatún. De acuerdo a lo que tengo entendido, ustedes clavan dos postes o tres, ¿verdad? Sí, clavan tres postes. ¿Dónde va la bandera argentina? Una es para la bandera argentina, que se levanta hasta el tope, como se dice, ¿no? Los criollas hasta el tope, donde hay que flamé. Y es la dos, ahí son dos. Y la otra, donde tenemos nosotros, en nuestro altar, ponemos un santito que tenemos, lo ponemos ahí. Para rogarle ese día. Y eso vive, los tres días que nosotros estamos, vive. Vivimos nosotros ahí, en una situación observativa al lado. Don Marcelino, ¿qué es la famosa piedra azul que había encontrado Calfulcura? Bueno, esas son mis tradiciones muy antiguas, que yo casi mucho no les podía dar el interés, porque no estoy al cabo de comprender estas cosas, ¿no? Va, se le comprende una cierta parte de lo de ahora, de nuestra civilización que ya llevamos. Pero ya lo de antigua, ya no la puedo yo comprender, ni darle muchos detalles, por razones que no. No me entraron mucho en esa vida, más que por historia. Pero esa piedra azul, ¿dónde se encuentra? ¿Están custodiadas por ustedes? Sí, está custodiadas por nosotros. Y usted, como hombre de cultura, ¿qué entiende? ¿Debe ser algún material? ¿Debe ser un lápiz lázul o algún tipo de mineral así? Minerales, sí, sí, de mi tipo de minerales. ¿Y la suelen sacar en alguna oportunidad? Sí, cuando hacemos nuestra arrobativa. Ah, durante el Villatún. Durante el Villatún, es justamente eso. Sin... Al no moverse eso, nosotros no podemos hacer nada, pues nosotros vamos a estar cuidados a ella. Toda nuestra tribu y nuestra agrupación. ¿Cuántos? Hoy me decía que eran 400 Namuncurá, más o menos, los familiares. La familia Namuncurá, al total, se compone, sí, de 400 y tanto. Porque sí hay muchos que están acá y otros que están afuera, que por allá... Aquí no cabemos. Así que por fuerza mucho que ya tienen su estudio, o tienen sus buenos trabajos, pues ya se quedan a otros puntos. Se van a trabajar. Y así vamos quedando agradeciendo a nuestra tribu y se van retirando. Porque ya tienen su educación, los poquitos que aprenden, ya se van a buscar a otra vida. Ya van cambiando sus situaciones de ello. Porque acá no podemos estar el amontonado. Y así tenemos que buscar siempre el lugar que... Tienes un buen estudio, igual tienes un buen trabajo que encuentras en otro lado, ya tienen que acariciarse a eso. Don Marcelino, ¿a quién perteneció esta espada que usted está impuneando? Ah, don Manuel Namuncurá, el cacique que era antes, nuestro bisabuelo. El ejército argentino, cuando lo nombró coronel, le dio, creo que... Él tenía dos espadas, ¿verdad? ¿Dónde está la otra? Bueno, la otra está muy ya enutilizada ya. Esta es la moneta quedando de las mejores que él manejaba. ¿Y qué es lo que tiene Sergio en sus manos? Es una corneta, donada por el ejército. Y todo esto que tenemos aquí es donado por el ejército de nuestro gobierno. ¿Lo mismo que esa bandera argentina que ostenta...? También es donada por nuestro gobierno. Se lo dio a él cuando ascendió a coronel. Se le dejaron del equipo completo todos los sables y eran tres cornetas, pero están destruidas por ahí nuestros corneteros. Y los dos sables siempre los manejaba él en su poder. Y una corneta, que es esta que tenemos aquí. ¿Usted tiene idea qué pasó con el uniforme de Manuel Namuncurá? Bueno, en eso yo no tengo mucha idea de eso, de darle la oportunidad a saber, porque no estoy acabando de saber de esa cosa que le pasó a él en su ropa. No sé qué lo habrán hecho. 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 No sé qué lo habrán hecho, aunque no le haga la película. No sé si lo habrán hecho. No sé qué lo habrán hecho. No sé qué lo habrán hecho. No sé dónde la tiene. Gracias.